Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes amigos de Notimex TV, los saluda Ángela Anzo, reportera de la sección de Cultura. ¿Qué tiene que decirnos en momentos de crisis la recuperación del ser? Sobre ello conversaron este sábado dos personalidades de la cultura mexicana al participar en el Aleph Festival de Arte y Ciencia. Jorge Volpi, director de Cultura UNAM, señaló que la idea de pandemia ha estado presente en la literatura y ha sido retomada por los autores para hablar no solamente de la enfermedad física, sino también moral de las sociedades. Esto se puede ver en relatos como la historia de la guerra del Peloponeso de Tucídides, la peste de Albert Camus y el amor en los tiempos del cólera de Gabriel García Márquez. El escritor y novelista José Gordon señaló que enfrentamos también el virus del miedo y el virus del olvido, pues esta situación nos ha llevado a perder de vista las asimetrías económicas, las desigualdades de género y la crisis ambiental. Por lo que señaló que es necesario detenernos, reflexionar y no olvidar que la literatura puede ayudarnos a recuperar la memoria. Si quieren saber más, no se olviden de seguir la nota y continuar en La Señal de Notimex TV. Se despide de ustedes, Ángela Anzo.